Hola, muy buenos días para todos. Mi nombre es Simón Santiago Santos, soy de Bogotá y llevo pajareando desde hace cuatro años. El día de hoy me gustaría hablarles sobre un tema muy importante en nuestro país, los pájaros amenazados. Tengo aquí una presentación sobre las especies en peligro de extinción, las causas de su disminución, las maneras para apoyar la conservación natural, etc. También vamos a ver el samuyo arandino, el libro rojo de aves en Colombia, los catálogos de la UICN, el estado de la bifuna local, entre otras cosas. Así que vamos a comenzar. Primero que todo, agradezco a Carlos Mario Wagner y a Colombia Beer Fair 2021 por invitarme a este espacio. Y aunque sea una conferencia virtual, espero que podamos aprender mucho. Ahora sí, empecemos. Antes que nada, me gustaría compartirles este corto video de Discovery. Como pueden ver, trata de cierto pájaro llamado O-O, endémico de las islas hawaianas. Era el último macho de la especie, cantando por una hembra que ya no existe porque la especie se extinguió. Esa especie pertenecía a la familia mohoide, de la cual todas las especies endémicas de Hawái resultaron extintas a causa de su cacería y deforestación. El O-O de Hawái, o moho no viris, fue descubierto en 1786, medía 32 centímetros aproximadamente. Su primaje era de color negruzco con el vientre marrón y unos mechones color amarillo bajo las alas. Para cerrar esta diapositiva, les cuento una frase que he escuchado mucho. Cuando una especie se extingue, todos perdemos ala. Y en cierto modo es verdad, ya que los pájaros nos alegran el día con sus trinos y colores, son cruciales en la dispersión de semillas, ayudan a polinizar las flores y controlan las plagas. Al fin y al cabo, cuando una especie desaparece del planeta, nos queda un gran vacío a todos. Y tristemente esto ya no se ha pasado en Colombia. Se trata del zambullidor andino, o podiceps andinos, un ave que lamentablemente ya no volveremos a ver. Esta especie pertenecía a la familia Podicipedide, pero se extinguió en 1977 a causa de contaminación y cacería. El zambullidor andino, o podiceps andinos, se solía encontrar con frecuencia en lagunas de agua dulce. Y aunque se conoce poco sobre su comportamiento, se cree que su dieta consistía principalmente en insectos. Por último, se distribuía a lo largo del altiplano Cundiboyacense, región de la cual era endémico, entre los 2.500 y 3.015 metros sobre el nivel del mar. Adicionalmente, su nido consistía en una plataforma flotante hecha de jugos. Actualmente, sus pieles reposan en la colección de ornitología en el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional. Y aunque es duro decirlo, es posible que muchas otras especies no descubiertas se hayan llegado a extinguir también. Así que aprovecho para resaltar una frase del profesor Stuart Pym, la cual dice Nos podemos convertir en el país de las aves o en el país de la extinción de las aves. En fin, en pantalla verán 10 factores conocidos de la destrucción del medio ambiente. Estoy hablando del ecoturismo irresponsable o arrobo de basuras, deforestación de hábitats, o sea, tala de árboles, introducción de expedidas invasoras, asentamientos humanos, contaminación del aire, actividades ganaderas, prácticas mineras, cultivos ilícitos, cacería ilegal e incendios. Aún así, esta lista podría ser mucho más larga si incluimos todas las causas. Los efectos que estas ocasionan son la modificación de espacios silvestres, disminución en las poblaciones de pájaros, destrucción de hábitats, pérdidas de coberturas de tierra, cambios en la fauna, erosión, aumento de cambio climático, entre otros daños. Además, cada año se pierden aproximadamente 300.000 hectáreas de bosque en nuestro país, lo cual es una cifra devastadora. Por otro lado, se dice que las pequeñas acciones pueden causar una gran diferencia, y eso es el ejemplo. Aquí hay otras 10 maneras para conservar los ecosistemas, vincularse a actividades ecológicas, desarrollar ciudades sostenibles, apoyar causas de restauración, disminuir el consumo de agua, comprar alimentos orgánicos, utilizar energías renovables, detener la contaminación, sembrar árboles nativos, evitar el uso del plástico y reciclar. Si seguimos estos consejos, podemos ayudar a recuperar la biodiversidad del planeta. Últimamente, hemos extinguido bastantes especies, y si continuamos con dicho rumbo, dentro de unos años no tendremos siquiera la mitad de la cauna y flora actual. Sin embargo, aún hay tiempo de proteger nuestro tesoro ecológico, y es crucial transmitir este mensaje en las nuevas generaciones por un mejor futuro. Cambiando de tema, me gustaría presentar a la UICN, o Unión Internacional para el Cuidado de la Naturaleza, por tus siglas. Una organización mundial que se dedica a la protección de los ecosistemas. Esta busca concientizar a la gente por medio de conferencias, charlas, talleres, etc. Además, la UICN ha apoyado muchos proyectos a nivel mundial, y ha realizado una lista roja de despedidas amenazadas, publicada originalmente en 1963, a escala global. Es decir, un inventario completo, que muestra el riesgo de amenaza y el estado de la biodiversidad. En pantalla verán las categorías de amenaza de la UICN. Acá está no evaluado, o sea, ha estado no verificado aún. Datos deficientes, necesita más información para ser evaluada. Preocupación menor, la especie no presenta un riesgo de amenaza, casi amenazado. ENT, la especie no presenta riesgo, pero está cerca de amenaza. VU, vulnerable, la especie está enfrentando un bajo riesgo de extinción. EN, en peligro, la especie está enfrentando un riesgo de extinción. CR, peligro crítico, la especie está enfrentando un muy alto riesgo de extinción. EW, extinto en estado silvestre, la especie solo sobrevive en cautiverio. Y, X, extinto. Es decir, que hay evidencia que no quedan más ejemplares de esta especie. Adicionalmente está el sistema de evaluación al riesgo de extinción, también de la UICN. Es una serie de criterios que valoran aspectos relacionados con la estilación de las diferentes especies. Está el criterio A, reducción del tamaño poblacional. El criterio B, distribución geográfica fragmentada. El criterio C, tamaño poblacional pequeño y en descenso. El criterio D, tamaño poblacional muy restringido. Y el criterio E, análisis de viabilidad profesional. Obviamente, he estudiado principalmente por los científicos, ¿no? Para analizar las poblaciones de distintas especies. Pero, lo más importante en todo este tema de las aves amenazadas son los libros rojos, los cuales se evalúan el riesgo de extinción en diversas especies. También suelen describir los grados de amenaza de esas. En este caso, la Pontificia Universidad Javeriana creó el libro rojo de aves en Colombia, en donde participaron 155 autores y 269 colaboradores, del cual se han realizado dos tonos. El primer libro rojo de Colombia fue el libro azul de Stephen Hilty, donde se mostraban algunas despedidas posiblemente amenazadas. De ahí en adelante, se han hecho cinco análisis más sobre riesgo de extinción en las aves. Riesgen Hifo, el autor del libro, en una charla dijo que el libro se publica hoy y mañana comienza a estar desactualizado. Esto significa que llegan nueve votos de las especies y las circunstancias cambian. Entonces, son muy importantes las evaluaciones cada cierto tiempo. Ahora veremos rápidamente las 68 expedidas mencionadas, sin contar las casi amenazadas o con datos deficientes, en el tomo 1 del libro rojo de Colombia, el cual trata sobre los pájaros de los bosques fúmidos. Las fichas serán como esta, en donde se incluye el nombre común en español, según la guía de Hill D. Brown del 2001, y el nombre científico, de acuerdo con el orden taxonómico del South American Classification Committee, además de una serie de mapas. El izquierdo muestra la distribución y el derecho representa la idoneidad de Apte, y una imagen de la especie. Por último, usar el Estado Nacional del AVE, de acuerdo con el libro rojo de Colombia. Primero está el tínamo negro o tínamo susgudi, un tínamo que estaba en peligro. Luego tenemos al tínamo pardo o cripturelus obsoletos castaneus, en peligro crítico. Tínamo del Chocó o cripturelus querrie, en vulnerable. Paba del Baudó, penileo pertoni, vulnerable. Paba caucana, penileo perspicax, en peligro. Pabón trocoano, carax rura, vulnerable. Paujil copete de piedra, pausi pausi, en peligro. Perdiz de Nariño, odontoforus meranamotus, en peligro. Perdiz santandereana, odontoforus estrofium, en peligro. Águila per espada, espisa de tus isidori, en peligro. Águila solitaria, buteo gallo solitario, en peligro crítico. Caminero torimense, leplotida conoveri, vulnerable. Correlón escamado, neomorfus radiolosus, en peligro. Búdito nubícola, glaucidium nubícola, vulnerable. Samarrito del Pinche, erios nemis isabelé, en crítico. Paramero de Montrique, erios nemis virabilis, en peligro. Inca de Frontino, celigena orina, en peligro. Jacamarco briso, galvula pasta C, vulnerable. Torito frentirrojo, capito escomatos, vulnerable también. Terlaque andino, andígena hipoglauca, vulnerable. Terlaque de Nariño, andígena lamini rostris, en peligro. Carpintero de Guayaquil, campepilus guayaquilensis, en peligro. Alcón de Montrique, micrastur plumbeus, en peligro. Guacamaya verde limón, ara ambigus, en peligro. Loro oreja amarillo, ognorincus icterotis, en peligro. Perico paramuno, oleptoxitaca oraniqui, vulnerable. Periquito ali amarillo, firrura calíptera, vulnerable. Periquito ali punteado, tuite esticópterus, vulnerable. Cotorra montañera, ojapalopsitaca amazónica, en vulnerable. Cotorra colonia azul, ojapalopsitaca fuertesi, en peligro crítico de extinción. Cotorra de Perijá, o pionus fuscus, en peligro. Formiguero occidental, o digitamus occidentalis, en vulnerable. Tororoy gigante, o gloria gigantea, en vulnerable también. Tororoy bigotudo, gloria aleni, en peligro. Tororoy de Cundinamarca, gloria cadesneri, en peligro. Tororoy rufocenizo, gloria rufocinerea, vulnerable. Tororoy de Urrao, gralaria urrao bensis, en peligro. Y como se fijan en el diapositivo, solo está el mapa de distribución. En algunos casos no aparecerá el de idoneidad de hábitat, porque puede que no haya la información suficiente o los datos necesarios. También está el troroy de Miller, o gralaria mileri, en peligro. El tapáculo de Magdalena, citalopus rodriguesi, vulnerable. El tapáculo de Stiles, citalopus estiresi, en peligro. Tapáculo de Paramillo, citalopus canus, en peligro. Atila o Cracia, o atila torridus, en vulnerable. Cutinga de Paramo, o doliornis remseni, en peligro. Cutinga alirrufa, o ampelionrufaxila, vulnerable. Toropisco, o pirodero siscutatus, en vulnerable. Paragüeros del Pacífico, o cefalopterus penduliger, en peligro. Arriero antioqueño, o lipagus beberi, en peligro crítico. Santarín dorado, o xenopipofravicapira, en vulnerable. Vireo del trocón, o vireo amasteri, también en vulnerable. La urroa cachocobana, o cianorica pulcra, en vulnerable. El cuarachero de Monchique, o enicorina negreti, en vulnerable. El busca quichus rufu, o seurgops verticalis, en vulnerable también. La bansia negra y oro, o bansia melanoclamis, en vulnerable. El bansia tatamá, o bansia aerozincsta, vulnerable. El azulejo de Wetmore, o butraupisudmorei, vulnerable. La clorocrisa multicolor, o clorocrisa nitidísima, en vulnerable. El dacnis urquesa, o dacnis jarraubi, vulnerable. La dacnis pechi roja, o dacnis berlepsi, en peligro. La diglosa pechi rufa, o diglosa gloriosísima, en vulnerable. El saltator collarejo, o saltator cinctus, en vulnerable. El atlapetes anteojos, o atlapetes plaviceps, en vulnerable. El atlapetes ulivaceo, o atlapetes fuscolivaceus, en vulnerable. El gorrión montespaisa, o atlapetes blanqué, en peligro crítico. El montero verde-amarillo, o clorospingo slavovirens, en vulnerable. La reinita cerulia, o dendroica cerulia, en vulnerable también. La oropéndola chocobana, sarocolius cassini, en peligro. El chango de montaña, macroagelado y subalaris. Y por último, el chango colombiano, o jibopirus, pirogipogaster, un ave, en vulnerable. Y acá hay una lista de las despedidas casi amenazadas mencionadas en este tomo del libro rojo de Colombia. Está la huacharaca colombiana, o hortais eritróptera. La perlizcari negra, o antoforus atrifroms. El gavilán collarejo, axipter collaris. El águila pisara, criptoreucopteryx plumbea. El colibrí ecuatoriano, o flogopodios emileucurus. El hechero del pacífico, o haplofedias lugens. El inca negro, o serígena brunelain. El heliodoxa amazónico, o heliodoxa agularis. El bubo de noanamá, o buco noanamé. El torito multicolor, o capito quinticolor. El compás, o semnornis rampastinos. El terlaque peche azul, o andígena negrirrostris. El atrapamoscas boreal, o contofus coperi. El frutero pigmeo, o bipriola cloropeidota. El zarzarito pechirrufo, o telipopsis fernata. La bánxia caria azul, o bánxia eduartsi. El dacnis aguamarina, o dacnis vigieri. Y el arañero pechigris, o basileutero sin ericopsis. Claro está. Hay muchos otros aspectos y datos mostrados en el libro rojo. Pero no tengo tiempo para enseñaros. Aunque sería bueno presentar el tomo 2. Trata sobre las aves de hábitats abiertos. Econistemas secos. Áreas acuáticas o marinas. Zonas insulares. Tierras altas del Darien. Y la sierra nevada de Santa Marta. Las fichas seguirán siendo las mismas. Pero las especies, set en total. Serán distintas a las anteriores. Primero tenemos al chavarría o chauna chavaria, en vulnerable. Pato carretero, orezoquenjubatus, en vulnerable. Pato brasileño, sarquidiornis veranotos, en peligro. Pato pico de oro, anas georgica, del cual se extinguió una subespecie, vulnerable. Pato colorado, anas y anoptera, en peligro. Pato negro, oneta eritropalma, en peligro crítico. Esta despedida se creía extinta, hasta que en 2012 aparecieron cuatro ejemplares, volando en Santa Marta. El pato andino, o oxyra jamaicensis, pero hubo un cambio taxonómico y ahora se llama oxyra ferroginea, está en peligro. El paugil colombiano, o crax alberti, en peligro crítico. El pavón moqui amarillo, o crax de uventoni, en peligro. El pavón moqui rojo, o crax globulosa, en peligro también. La perdiz catía, o odontoforus dialeucus, en peligro. El zambullidor plateado, o podicepso occipitalis, en peligro crítico. El flamenco caribeño, o fenicópterus ruber, en peligro. El piquero de nazca, o suragranti, vulnerable. El piquero café, o suraleuco gaster, en peligro. La garza rojiza, o begreta rufesens, en vulnerable. El cóndor andino, el ave nacional, que tristemente quedan menos de 100 ejemplares en libertad. Esta ave está en peligro crítico, evidentemente. El agiruchus cenizo, o circusinereus, en peligro. El rascón andino, también conocido como tingo bogotana, o ralucemiplumbeus, en peligro. La polla sabanera, también conocida como tingo amoteada, o piquiverde. Porfiriox melanops, en peligro. La gaviota rabiorcada, cereagros furcatus, en peligro. La torturita caribeña, leptotila jamaicensis, en peligro crítico. Una ave endémica de San Andrés, es decir, que solo se encuentra en dicho lugar. La paloma perdizcabez y canela, o centrigon golmani, en vulnerable. El heliángelus de Bogotá, o heliángelus uzi, en peligro crítico y posiblemente extinto. El colibrí cabeza y castaño de Santa Marta, o antocefala floriceus, en vulnerable. El colibrí cabeza y castaño del Tolima, o antocefala berlewski, en vulnerable. El chirito de Paramo, o oxipogon estuveli, en peligro. El colibrí barbudito barbiazul, o oxipogon cirolameus, en peligro también. El samarrito corjiturquesa, el osnemis godini, en peligro crítico. El ala de sabre de Santa Marta, o campilopterus fainoleplus, en vulnerable. La amasilia ventricastaña, o amasilia castana y ventris, en peligro. El colibrí pirreño, o huetzaria bella, en vulnerable. El colibrí cienaguero, o lepidopigalivie, en peligro. El torito capiblanco, o capito hipoleucus, en peligro. El carpintero escarlata, o venilionis cayonotus, en peligro. El periquito de los nevados, o volborrincos ferrugina y fron, en vulnerable. El periquito serrano, o filra veridicata, en peligro. Guacamaya militar, o ara militaris, en vulnerable. El hormiguero pico de hacha, o clicto canes alixi, en vulnerable. El hormiguero de tacarcuna, o cenornis atifrons, en vulnerable. El perro de Santa Marta, o gralaria vansi, en vulnerable. El tapáculo de Santa Marta, o citalopus sanctemartá, en vulnerable. El tapáculo de ajiblanco, citalopus panamensis, también en vulnerable. El tapáculo de perijá, citalopus perijanos, en vulnerable. El rastrojero de Santa Marta, o clivadenonis rofipectus, en vulnerable. Corretroncos hermoso, margalornis vellunus, en vulnerable. El rastrojero de perijá, o asteres perijana, en peligro. El tachuribarbado, polistictus pectoraris, en vulnerable. El doradito olivaceo, o pseudocolopteriex acutipenis, en peligro crítico. Piranoil antioqueño, o filoscartes lagnoni, en peligro. Dormironachica, o musis saquicola maculirrostris, en peligro. Atrapamosca de Santa Marta, o mioceretes pernix, en peligro. Vireo de San Andrés, o vireo caribeus, en vulnerable. Verderón pejigreso, o vireo cracirrostris, en vulnerable también. Alundra cornuda, o hermosfiral pestris, en este caso está la subespecie hermosfiral pestris peregrina, la cual está en peligro de extinción. El cucarachero de Santa Marta, o trogloites montícola, en peligro también. El cucarachero de Apolinar, o cistotruso polinari, en peligro crítico. El cucarachero paisa, o triófilus ernei. Y el cucarachero benicéforo, o triófilus nicefori, también conocido como cucarachero de Chica Moncha, que está en peligro crítico. Además tenemos al solitario enmascarado, o midaestes coloratus. A la tangaróniqui verde, o tangarón fucosa, vulnerable. El montero de pirré, clorospingus inornatus, o vulnerable. El sabanero grillo, amnodragus sabanarum, en peligro. El pinzón alidorado, arremon eslegui, en vulnerable. Cardenal guajiro, cardinalis foenicus, también en vulnerable. Arañero de Santa Marta, o miocelipis basilica, en peligro. Arañero embriado, miocelipis conspicilata. Arañero del pirré, o basileuterus ignotus, en peligro. Turpial real, icterus icterus, en vulnerable. Turpial jamaiquino, o icterus leucópterix, en peligro crítico. Ramón del Caribe, molotlus armenti, en vulnerable. Y por último, el jilguero rojo, o alfines cuculatos, el cual está en peligro. Al igual que en el tomo 1, acá está la lista de espías casi amenazadas. Patocari blanco, anas bajamensis, águila moñuda, morfus guainensis, águila arpilla, jarpilla, jarpilla, paloma coroniblanca, patagiones leucocéfala, metelura de perijá, o metelura irracunda, cotorra cabezo amarilla, pirira pirira, rastrojero serrano, sinalaxis foscorrufa, mosquero piquinero, o afanotrico saudax, montero de tacarcuna, clorospingos tacarcune, y pinzón guajiro. También están las espías con datos eficientes, esta lista está juntada del tomo 1 y el tomo 2, que como ya la mencioné antes, son espías que no tienen la información suficiente o necesaria para ser analizadas y catalogadas en algún criterio. Está el vencejo cuatro ojos, o cipseloides cherriei, el arrendajo escarlata, o cacicos uropigialis, la polluela moteada, o cotórnicos nodatos, la polluela pizarra, o mousse de liralus colombianus, la caica imperial, o gallinagua imperialis, el vencejo pechiblanco, o cipseloides lemosi, el vencejo enano, o tacurnis furcata, el halcón pecho anaranjado, o falco de iroleucus, y el rastrojero goril castaño, o sinalaxis cherriei. Ya para cerrar, me gustaría compartir algunas estadísticas del estado de la bifauna, y no solo hablaríamos de las aves colombianas, también revisaremos más pájaros a nivel mundial. Para enseñar esto, me gustaría presentar algunas gráficas que contienen una serie de análisis. Primero, esta imagen es de la lista roja de la UICN y muestra el estado de la fauna y flora a escala global. Dice que más de 35.500 especies estaban amenazadas con extinción, lo cual es el 28% de todas las estrellas conocidas. Las aves constituyen los anfibios, un 40%, los mamíferos, un 26%, las cuníferas, un 34%, las aves, un 14%, lo cual no está nada mal, los tiburones y rayas, un 33%, los corales de recife, un 33%, y algunos crustáceos, un 28%. Segundo que todo, esta tabla muestra cómo va declinando la biodiversidad en el mundo a lo largo de los años. Entre más hacia abajo está la línea, es mayor el declive. Y acá se muestran las etapas por años en los que este declive está ocurriendo. Como pueden ver, los corales son los que peor están, seguidos de las plantas cícadas y de los anfibios. Y tiene una harina como más estable, las aves y los mamíferos, lo cual es algo muy positivo. Por un lado, en el mundo hay más de 10.000 especies de aves, de las cuales alrededor de 1.373 cobran un riesgo de amenaza, es decir, el 13% del total. Además, estas están declinando a una medida de 0.03% al año. Por otro lado, según un estudio del S&B Colombia, en nuestro país hay 1.909 especies de aves, de las cuales 140 cobran un riesgo de extinción, o sea, el 8.1% del total. Estas están declinando a una medida de 0.0000714% al año. Acá pueden ver la gráfica. Por lo tanto, aunque la situación está cada vez peor, la avifona en Colombia está disminuyendo a un ritmo mucho más lento en comparación a la avifona internacional. Claramente, este es un gran incentivo para nuestro país, aunque también hay bastantes desventajas, de modo que no nos podemos descuidar. Pero volviendo al tema del libro rojo, aquí verán una gráfica mostrando el estado de amenaza o el riesgo de extinción de las diferentes familias de aves. La flecha indica acá arriba bajo riesgo de extinción y abajo alto riesgo de extinción. Acá están las etapas por años en donde se están extinguiendo estas aves, el indicador del libro rojo. En primer lugar van las aves de caza, seguidas de los citácidos o loros. Después van los frugívoros grandes, las rapaces de bosque, los insectívoros terrestres de bosque, las rapaces diurnas, los colibríes, las oscines o aves paseriformes, es decir, aves de percha, aves cantoras, las aves de Colombia general, las que no se mencionan acá, las suboscines, es decir, aquellas pertenecientes a la familia tiranide, o sea, tiranuelos, tiránidos, atrapamoscas, mosqueritos, etc. Y por último están las rapaces nocturnas. Esta tabla indica, pues, estas aves, pero por ecosistemas y hábitats naturales. Las poblaciones van declinando en estos lugares, los que peor están son las aves de páramo, seguido de las aves de los dulces acuícolas, luego del bosque subandino, Colombia en general, las no mencionadas, aguas costeras, bosque subandino, manglar, bosque seco de tierras bajas, sabana y selva húmeda de tierras bajas. Aquí tengo unos cuantos datos más. En total ha habido 145 especies de aves existentes en el mundo, y para el 2022 no estamos enfrentando una sexta extinción masiva de fauna y flora. En otras palabras, se pierde el 75% de la biodiversidad existente. Para concluir este evento, agradecería que vieran este video del Instituto Júmplito. Vivimos en un país biodiverso. Aves, mamíferos, reptiles, anfibios, peces, insectos, plantas, entre otros organismos que viven en un montón de ambientes a lo largo de nuestras cordilleras andinas, valles interandinos, zonas del Chocó, del Caribe, en los llanos y el Amazonas, en tierras bajas. Allí han ocurrido procesos que han dado origen a la biodiversidad actual. El interés de la humanidad en conocer la biodiversidad que lo rodea está en nuestros genes, es innato. Pero hasta la época victoriana, más o menos, todo ese conocimiento o todos esos aspectos de la naturaleza que estaban en el campo empezaron a llegar a repositorios organizados, repositorios que guardan ese patrimonio. Las colecciones son como una biblioteca llena de información que uno como investigador puede usar para conocer qué hay, dónde hay. Uno puede abordar una pregunta de investigación yendo al campo y disfrutando lo que eso conlleva y esa responsabilidad. Pero también puede abordar preguntas de investigación muy interesantes desde un laboratorio, desde una colección y trabajando con material que uno mismo ha colectado o que han colectado diferentes personas en diferentes momentos de la historia. La colección de aves del Instituto Humboldt está en Villa de Leyva, Boyacán y en ella podemos encontrar alrededor de 17.000 especímenes que representan el 70% de la diversidad de aves de Colombia. Lo que quiere decir que acá tenemos evidencia de alrededor de 1.250 especies que se distribuyen en Colombia. Al empezar el recorrido por los pasillos del claustro y encontrarnos con los compactadores de la colección de aves donde en sus bandejas están depositados cuidadosamente y de forma organizada los especímenes podemos empezar a observar cómo en ellos están representadas matices de la biodiversidad en términos de formas, patrones de coloración, tamaños que representan entonces esa materia prima para empezar a responder a preguntas sobre los patrones de diversidad de nuestro territorio. Además, con las series de especímenes que tenemos para algunas especies recolectados a lo largo de décadas es posible empezar a entender patrones mucho más amplios por ejemplo de cambios a nivel poblacional en rasgos de las especies promovidos por cambios en el entorno natural, por la transformación de hábitat o por ejemplo cambio climático. Así entonces las colecciones biológicas se convierten en repositorios de historias historias que nos cuentan cómo han sido todos esos procesos que han dado origen a la biodiversidad actual y cómo cada uno de esos especímenes recolectados incluso en momentos en donde todavía no podíamos utilizar muchas de las técnicas que podemos utilizar ahora permiten responder a preguntas en muchos tipos de áreas en la biología como en ecología, en evolución, en conservación. Esto es algo que la sociedad necesita empezar a valorar la importancia estratégica del patrimonio nacional del patrimonio natural que tiene nuestro país y que representa en las colecciones biológicas. Y preservando esos especímenes en las mejores condiciones es que podremos seguir explorando diferentes preguntas sobre nuestra biodiversidad y que biólogos en el futuro con nuevas técnicas y nuevos enfoques van a poder abordar preguntas a escalas mayores de tiempo sobre qué está pasando con nuestra biodiversidad y cómo podemos conservarla. Bueno, como pueden ver, hay muchas maneras en las cuales los científicos y ornitólogos analizan las amenazas como estas colecciones biológicas es decir, las colecciones de ejemplares y secados y cuidadosamente organizados o las mallas de niebla. Con estos métodos se recolecta información como los tamaños de los individuos, el color de los mismos, el plumaje de los especímenes, etc. Además, se pueden investigar las pedidas extintas como el zambullo orandino o podíceps andinos. De todas formas, las actividades de ciencia ciudadana como censos, pajariadas, vestidos poblacionales también son cruciales y ayudan a recolectar una información muy valiosa. Por ello, los invito a vincularse al mundo de los pájaros y de la observación de aves para así poder ser más conscientes de nuestro tesoro ecológico. Así, me gustaría leerles este mensaje final que escribí pensando en esta charla. A ver... Listo. Es un hecho conocido que Colombia es el país con más especies de aves en el mundo al poseer más de 1950, es decir, el 19% de todas las aves a nivel global. Y para ver a estos pajaritos solamente es una cuestión de tensión. Si vas con tus sentidos abiertos, te darás cuenta de todo lo que nos rodea. Pero a veces hay mentalidades negativas que dicen que las aves son inútiles, solo defecan por lo que quieren, pajarero es algo tonto y absurdo y no te aportará nada en tu vida, o quien ha visto pájaros es una persona rara. Yo he oído esto más de una vez, pero la realidad es que la observación de aves es una actividad maravillosa, porque al entrar en este tema de los pájaros nos damos cuenta de que vivimos en un ecosistema que nos tiene un delicado equilibrio. Después de todo, no estamos solos en la Tierra. Es por eso que debemos valorar el medio ambiente, proteger la naturaleza, salvar los ecosistemas y conservar los hábitats para un mejor futuro. Al fin y al cabo, si no sabemos lo que tenemos, no sabemos lo que podemos cuidar. Y nada, muchas gracias por su atención. Ya hemos terminado. Espero que este evento haya sido de su agrado. Me pueden seguir en YouTube o Flickr como Simone Alice Birding y en Iberdo Naturalis como Simone A6. Antes de terminar, las fuentes de esta presentación fueron Wikipedia, National Geographic, Humedales Bogotá, Wiki y Ceci, Virs Colombia, Calidis, El Tiempo, Semana Sostenible, El Espectador, WWF, Radio Nacional e UICN. Así que nada, hasta aquí la charla. Espero que les haya gustado y espero que sigan disfrutando de esta Colombia VIF y que ya han aprendido mucho. Hasta luego.